Soldados de Legión 213, hoy les traigo noticias sobre los anuncios de Star Wars que se hicieron en la E3, así que quédense con nosotros que son bastante y muy emocionantes. Comenzamos entonces con las primeras noticias que nos dieron, esas fueron sobre Battlefront. Y bueno, pues como muchos lo estuvieron pidiendo durante mucho tiempo, se hizo por fin realidad. Mira, para la actualización de Junio del 2009, se espera un nuevo refuerzo, que es una Speeder chocada. No, 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 espera, espera, ¿sí? Ah, no, 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 perdón, me comentan que no es eso, sino que en su lugar vamos a tener, pues, a los Droidekas. No, como creen, estoy jugando. La verdad es que son los Droidekas y por fin vendrán este mes y sus habilidades van a ser bastante, bastante fuertes. La última vez que vimos a los Droidekas fue justamente en el Battlefront del 2005, así que estoy muy emocionado de verlos por fin en acción. Les cuento un poco sobre sus habilidades, ¿ok? Una de ellas va a ser para transformarse en rueda, obviamente. La segunda es Overload, la cual realmente todos los refuerzos lo tienen, así que pues, bueno. Y la tercera es el Escudo, que viene a reemplazar el bonus de vida que normalmente todos tienen. Cabe aclarar que si se está en modo bolita y se activa el Escudo, automáticamente el Droideka se transforma y, bueno, después se genera el Escudo. Nada más para que sepan. Por otra parte, la República tendrá una respuesta para esos molestos AAT separatistas que abundan en todos los campos de las precuelas. Y, bueno, la ayuda vendrá en el modelo TX-130, la cual igualmente vimos por última vez en el Battlefront del 2005. Y regresa ahora más bello y poderoso que nunca. Así que por fin la República podrá estar balanceada en el departamento de vehículos. Obviamente, con esta actualización, se nos viene el nuevo campo para Capital Supremacy, que es Naboo. Todo parece apuntar a que será en las calles de Thib. Y sobre todo va a ser durante el atardecer, así que se va a ver muy bonito esa ciudad. Y, bueno, realmente yo he estado esperando este campo desde hace varios meses ya. Pero, bueno, supongo que dejaron lo mejor para el final. Ahora, en este mes de Junio, también se nos vienen unos skins bastante interesantes y que, bueno, realmente nadie esperaba. Pero no, por eso es malo. Entonces, nos van a dar la Legión 212, pero de la División de Reconocimiento. Estos soldados ya salieron en un episodio, o mejor dicho, varios episodios de Clone Wars, que está por aquí. Y también, por fin llega la Legión 41, pero con sus Scout Troopers. Exactamente. Los Scout Troopers, como los vimos en el episodio 3, La Venganza de los Sith. Y no nada más eso, sino que también Anakin va a recibir su traje en Clone Wars. En fin, viene mucho contenido interesante para este mes. Pero, no es todo. En un giro inesperado, nos comentaron que para más tarde este año, nos darán el planeta de Felucia para Capital Supremacy. Así que veremos esas hermosas, pero venenosas y sobre todo peligrosas flora y fauna, en una resolución jamás antes vista. Yo en lo personal esperaba ver a Kuruskant, pero Felucia, uff, una gran noticia sin duda. Y sobre todo, este mes va a ser uno muy bueno para Battlefront. Si disfrutando de este contenido tú estás, dale like y suscribir, considerar tú debes. Ready to do this? Hey, who are you? Got a name? Cal Kestis. Saw Gerrera. I'm here on Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. A Jedi. We have to stop them. That's the plan. The Jedi are not yet lost. Hope is not yet lost. Creo que es muy obvio de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Exactamente, sobre el juego que viene en noviembre, Star Wars Jedi Fallen Order, lo cual nos mostraron 15 minutos de gameplay que podrán ver aquí. Bueno pues, mis impresiones son que tiene una similitud muy grande al juego de Force Unleashed, mismo juego que en lo personal era muy 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 fan. Y eso es excelente, ya que nos hace falta un juego de Star Wars en single player. La verdad es que el juego se ve increíble, a lo mejor un poco lento, pero comentaron que es porque sigue en desarrollo. A final de cuentas estamos viendo solo una versión alfa del mismo, pero observamos que tus ataques pueden ser fácilmente utilizados en combos y bastante interesantes y sobre todo divertidos. También pudimos tener un vistazo a los Porch Troopers, que están increíbles, muy hostiles y de respeto por lo visto. Tenemos que ver qué tan complicado sería pelear contra ellos. Si jugaron el juego Force Unleashed, podrán entender que para mí los Porch Troopers posiblemente serán el equivalente a los Guardias Imperiales con los que peleabas en ese juego. Por otra parte, pudimos ver también el regreso de un personaje bastante querido por la comunidad, Saw Gerrera. Suena raro, ¿no? Saw Gerrera. Saw Gerrera. Saw Gerrera. En fin, bueno, parece que tendrá un papel importante en la historia del juego. ¿Será que veremos una historia profunda de sus comienzos en la rebelión y sobre todo de sus ideales radicales? Hmm, solo será cuestión de esperar para averiguarlo. Hmm, creo que también me sale otra duda. ¿Qué otro personaje de Star Wars hará un cameo en este juego? Lo que sí es un hecho es que a diferencia de otros juegos de Star Wars parecidos a Force Unleashed o Jedi Academy o hasta el mismo Cotor, aquí no vamos a poder utilizar ninguna habilidad del lado oscuro. Y bueno, creo que es obvio, ¿no? Porque eres un Jedi. Pero en los juegos pasados todavía como que te daban cierta libertad en cuanto a tus decisiones. Pero aquí no, por el hecho de que quiere mantenerlo lo más canon posible. Y tiene sentido. Al final de cuentas eso le dará más personalidad al juego. En fin, estas fueron las noticias de este fin de semana en la E3 del 2019 para Star Wars. No es ustedes, pero pues yo la verdad estoy bastante emocionado por lo que viene. Pero ahora tengo una duda. ¿Qué les parecieron estas noticias? ¿Se comprarían el juego Jedi Fallen Order? ¿Qué otros refuerzos creen que nos dará Battlefront en un futuro? Yo la verdad, si me preguntaran, oye Darth Alfred, ¿qué otro refuerzo quisieras? Yo diría, oh, Darth Alfred. Lo único que yo espero de Battlefront es que por fin, por fin, podamos ver a los malditos Republicomando. Perdón, la verdad es que es algo que lo traigo muy muy guardado en el corazón. Y yo solamente espero, le pido a la fuerza, poder ver a un Republicomando en Battlefront. Por favor, háganlo posible. Pero bueno, creo que me dejé llevar por la pasión. Díganme ustedes, ¿qué refuerzo quieren en Battlefront? Pónganlo en la caja de comentarios, ya que tengo muchas ganas de saber lo que piensan ustedes sobre eso. Por mi parte fue todo. Espero que tengan un excelente día, pero sobre todo, que la fuerza los acompañe. ¡Republicomando! ¡Republicomando para Battlefront!